¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor no, por otra nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a salir por los troncos! ¡Luis! ¡Está abierto! ¡Vamos a la izquierda! ¡Por los troncos! ¡Vamos! Aquí al lado del carrito hay gente ¡Ya no! ¡Estoy en la espalda! ¡Ya no tenemos nada! ¡Vamos a salir a la sombra! ¡Estamos enmarcados! ¡Estamos fuera! ¡Míralo! 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 ¡Vámonos para acá! Ahí nada más nos expusimos wey Vénganse por acá, está Robert y yo wey, vénganse, vénganse, den la vuelta completa Vente Por aquí también había unos weyes, eh, tengan cuidado Bien hecho Robert, bien hecho Robert anda atrapado con monilla Quedaste entre los mejores 25, muy bien hecho Pero de aquí perdido los demás Estás perdiendo terreno Aquí estamos fuera wey, todavía wey Está bien, está bien, está bien Mira, ¿dónde está el tarro? Ahí está bañito, ahí Trae tu AD Roberto Sí Tíralo wey En la... Están casi todos en la... Tíralo wey, quiero no En la pinche... Necesito reconocimiento en mi posición En la base wey A ese edificio Abustados con esos weyes de allá Abustados con el racotirador ese de acá wey Señálamelo, 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 señálamelo Abatido wey Señálamelo, edificio Este, este azul wey Estoy en camino Ataque de racimo aliado, en camino Quemando el ataque de racimo Yo... Yo... El gas está avanzando Amigia Se dan dos equipos wey Venga su madre Están disparando por aquí Están disparando por aquí Muerto, wey Muerto, wey Enemigos, sal de la barra Tienes que salir ahorita tú, Tabo He ido a su mano Allá, enfrente Uy, caramba Arrestó Me quedan revivido No voy Eres fuerte, coño Lo lograrás No te vas Cuidado, cuidado, cuidado A la madre wey Tiro, ¿qué hora se cuesta? Tiro, ¿qué hora se cuesta? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ah! Se quince deje de rodillas No, no, no No, hasta aquí estoy atrás, wey No, ya no, venga Te avantaron un ataque de racimo, wey Vete a la mierda Están disparando Están disparando ganamos wey ganamos la chica como fue te reanimaste a huevo grabalo papa grabalo papa si vi que te estabas reanimando wey si vi que te estabas reanimando pero como fue que ganamos wey murió nadie grabando uno se murió en el gas y a otro lo abatimos ganamos wey compadre esa va por mi a ver wey wey trago el tola era que un muerto tabo como fue que al en donde Gracias.